Si supiera Hola, ¿cómo estás? Te ves igual, te ves igual Hola, qué linda estás Te ves igual Te ves igual Hace tiempo que yo no, no sé de ti Te he buscado, te he llamado, loco por ti Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cubriendo una condena Quiero regar tu piel Con mi amor Con mi amor Sabes, te quiero ver En mi canción En mi canción Cada paso un respiro Es para ti Me he entregado a tu camino No soy de mí Si supieras Si supieras Para estar Para estar Dentro de ti Me desespera No puedo llevarlo a mi manera Si supieras Es como estar Mi amor por ti, mujer, me desespera Mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi amor por ti, mujer, me desespera Es como cumplir una condena Tendría que ser que tú quisieras Para no sufrir de pena Si supieras Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera Fue el pensamiento Fue el pensamiento Fue el pensamiento de mí Para estar Dentro de ti Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera Ya no duermo Me despero De tanto pensar en ti Solo por ti Ya ni duermo Si supieras Que te quiero de veras Si supieras Si a mi lado no estuvieras Si supieras Que estoy cumpliendo una condena Si supieras Que estoy loco por ti Si supieras